Hola, mi nombre es Cecilia Navarrete, soy profesora básica de la Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacauco. Bueno, mi proyecto se llama Ciencia y Cocina en mi Escuela. Como dice la palabra, como dice el proyecto, se trabaja la ciencia en la cocina. Yo digo, por ejemplo, que la cocina es un laboratorio de ciencia. Todos los procesos químicos, físicos que hay en la cocina son súper importantes. Pero no solamente trabajamos en ciencia, también trabajamos en lenguaje, matemática, historia, tecnología. Entonces, de todas maneras, es un aprendizaje transversal e interdisciplinar. ¡Cienes cocina en mi escuela! Bueno, el rol de los estudiantes es el más importante. Sin ellos no existiría este proyecto, porque nació de la necesidad de mis estudiantes, de querer que estas clases de ciencia sean más interactivas, entretenidas, participativas. Y nace también, hacíamos clases en el año que fueron muy experimentales. Entonces, pensando en el tiempo que tenemos para la clase de ciencias naturales, cómo lo podemos hacer para hacer ciencias, pero también involucrando la otra asignatura, con el poco tiempo que hay en el currículum. Entonces, nace la cocina, la cocina como algo que es un gusto de todo lo que estamos ahí, del interés de toda la comunidad también, como la respuesta a esta necesidad de querer avanzar también en proyecciones al futuro también. ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí haciendo mis pantitos. El desafío yo creo que está en cómo lo vamos a proyectar al futuro. Lo que queremos es grande, es soñar en grande. Queremos que nuestros estudiantes sean reconocidos internacionalmente, que los conozcan al mundo, que conozcan la riqueza que tienen mis niños, porque ellos para mí son mis niños. La fortaleza más grande que tiene es que solamente se necesitan ganas, ganas, querer, porque la cocina es un constante cambio, es un constante aprendizaje. Entonces, vamos aprendiendo durante el tiempo, podemos fallar, podemos volver a empezar. Entonces, Ciencia y Cocina tiene proyección a futuro, también a futuro, futuro me refiero también de adultos, también en nuestros estudiantes, en la comunidad, en las mamás, en emprendimiento. Entonces, es totalmente importante, significativo, no solamente para mi estudiante, sino que para la familia y para la comunidad completa de Puerto Chacabuco, Puerto Aysén y Coyay, que también. Yo creo que el Igenovar llegó para mí como lo que necesitaba. Como el premio, yo creo, a la trayectoria, al tiempo, al trabajo que se hace de repente, muy silenciosamente en el aula, muy de repente, ingratamente reconocido. Entonces, el Igenovar ha sido todo para mí, yo creo que es mi gran mentor y, puxa, yo me voy con el corazón llenito, de mucha experiencia para transmitirle a mis colegas. Atrévanse, estoy que yo, de verdad, yo creo que innovar no necesita tanto recurso económico, sino que tener las ganas, perder el miedo y atreverse. Gracias. 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 Gracias.